Bienvenidos, 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 bienvenuti, bienvenido. Ya vamos a empezar con la segunda plenaria que abordaremos como pregunta. ¿Economía digital feminista? ¿Es una buena idea? ¿No es una buena idea? Es una pregunta. El lema del Congreso son tres hashtags, hashtag economía, hashtag digital y hashtag feminismo, como una propuesta para debatir entre los diferentes enfoques, trayectorias en la transformación económica, las aportaciones desde los feminismos y también las alternativas digitales. Yo soy Mayo Fuster, soy del equipo de organización de DEMONS, se llama DEMONS por Digital Comos, Comos Digitales. Cuando recibimos la propuesta de Bilbao de que organizáramos el siguiente congreso, pensamos que si lo teníamos que hacer nosotras, que teníamos una trayectoria de Procomún Digital, tenía sentido que aportáramos el que el Congreso abordara la digitalización de la economía y de la vida y las implicaciones que está teniendo, más cuando este proceso ya tiene más de medio siglo, pero también durante la última pandemia del COVID hemos visto que se ha agudizado y se ha acelerado. Entonces, era importante para nosotras que el Congreso abordara la cuestión de la digitalización y los efectos que tiene en la vida y en el modelo económico que se desarrolla. Sí que desde la teoría feminista al inicio de la revolución tecnológica hizo importantísimas aportaciones sobre la tecnología no como algo neutro, sino como algo que reproduce, incluso reinventa, nuevas dinámicas de desigualdad de género. Desde la economía feminista se han hecho, como hemos visto en el conjunto del Congreso y toda su trayectoria, se han hecho aportaciones muy importantes para analizar el concepto de trabajo, la concepción de la economía misma, pero vemos que hace falta cruzar, tanto considerar, hacer aportaciones a la dimensión tecnológica, pero también a la dimensión económica de la economía digital y de la digitalización económica. Y es desde aquí que pensamos que el Congreso puede hacer una buena aportación para repensar desde tanto la tecnología como la economía y en su interrelación, porque ni la economía es neutra ni lo tecnológico es neutro y se retroalimentan. La tecnología también condiciona el modelo económico. Entonces, hablar de tecnología también es hablar de agenda económica. Y ha habido toda una trayectoria importante de feminismos digitales que han apuntado sobre nuevas o vías alternativas de digitalización, digitalización feminista, pero también hay otras corrientes, sobre todo del ecofeminismo, que son muy críticas con la digitalización, que reclaman el decrecimiento en muchos ámbitos y también en el digital por las implicaciones materiales y en los comunes naturales, como esta mañana que nos explicaba y que hemos comentado en la discusión con Yayo Herrero y con Tichana, que ha surgido también. Entonces, tras esta breve introducción para enmarcar el porqué de esta plenaria, me gustaría dar paso a la fabulosa plantel que tenemos de compañeras que se han unido para abordar desde sus trabajos y sus trayectorias estos temas de planteamiento y luego podamos debatirlos entre todas. Primero tendremos una intervención de Alex H, virtual, ciberfeminista y miembro de Donestec, un referente. Donestec es uno de los primeros colectivos que han trabajado el tema de la tecnología digital. Hay otras compañeras en la sala y son un referente aquí en Cataluña e internacionalmente también, pero bueno, son las más cercanas. Así que quería darle la voz primero a Alex H. Muchas gracias. Hola, ¿se oye? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, una pena no estar ahí con vosotras, pero muchas gracias por contar con nosotras y es un gran placer compartir este espacio con todas las compañeras. La verdad que al inicio me ha costado un poco pensar cómo iba a enfocar el tema de la digitalización y le di vueltas y pensé, puede ser en imaginar una narrativa feminista con tintes futurotópicos, pero que también tenga en cuenta la realidad de la trayectoria histórica en la cual nos estamos moviendo, ¿no? Que estamos en un momento en el cual la vida misma está siendo atacada y se maltrata y se criminaliza a quienes intentan defenderla. Y aunque lo llamen crisis, estamos más bien entre una catástrofe generalizada que está apilando crisis. Hay una guerra contra las mujeres, las disidentes de género, las personas LGTBIQ, las migrantes, las refugiadas y las comunidades indígenas. Hay una destrucción de los ecosistemas y las tecnologías y las plataformas que estamos usando a diario también están participando de esta ecuación y de sus consecuencias. La teoría tradicional de la economía, tal y como se enseña en las universidades, se basa en el presupuesto falso de que los recursos naturales son infinitos y que el crecimiento siempre es deseable y necesario para el bienestar. Y esto es lo que se enseña aún en las universidades de economía. Dentro de este paradigma encontramos varios presupuestos detrás de la economía digital y creativa. Y esta nos cuenta, los gurús de Silicon Valley, en su propaganda acerca de la crisis climática, que ésta se va a solucionar con el desarrollo de tecnologías sostenibles y la automatización de procesos a través del desarrollo de robots y la implementación de Internet de las cosas, gracias obviamente al 5G. Desde una perspectiva ecofeminista, anarcofeminista y ciberfeminista, no hay nada que sea rescatable de esa ficción. La digitalización también significa reducir a unos y ceros, o más bien reducir a unos y ceros. Y a nosotras no nos acaba de funcionar bien ese sistema binario. Sabemos que los entornos tecnológicos fomentan la digitalización y en cuanto se han vuelto espacios de poder y captación de recursos económicos han expulsado a las mujeres que estaban ahí. Y hoy en día siguen haciéndolo, discriminándolas y con techos de cristal. Sabemos que toda la industria fomenta violencias machistas y explotación laboral. Sabemos que se basa en procesos colonialistas que están explotando a nuestras hermanas en fábricas en la frontera o pagándolas para moderar contenidos muy poco y entrenar procesos que no son inteligentes ni artificiales. Sabemos que la digitalización es extractivista. No solo de nuestros datos y nuestra privacidad, sino también de los recursos del planeta. El rápido desarrollo de la tecnología digital está captando los recursos necesarios para la transición energética. La huella energética directa incluye la energía utilizada para fabricar y utilizar todos los equipos, servidores, redes, terminales. Si calculamos la cantidad de recursos para un ordenador de 2 kilogramos, estamos hablando de 22 kilos de productos químicos, una tonelada y media de agua limpia y 240 kilogramos de combustible. Según el Shift Project, es un proyecto que se dedica a intentar como establecer la huella ecológica, hay un crecimiento energético del sector de 9% al año y al mismo tiempo la intensidad energética a nivel mundial está intentando disminuir al 2% y la explosión del uso del vídeo o del streaming, videoconferencias, así como la multiplicación de periféricos que se renuevan con frecuencia, son los principales factores de esta inflación energética. Hablamos de los equipos digitales, pero también hay que hablar de la energía para extraer las cantidades crecientes de metales raros y críticos que son esenciales para las supuestas tecnologías energéticas de baja emisión de carbono, como podrían ser placas fotovoltaicas. Entonces, hasta aquí mi descripción un poco triste de los argumentos que me están llegando a ser crítica con el esfuerzo por digitalizarlo todo, por transformar la vida en ceros y unos, pero quiero que Internet siga. Entonces, me estaba imaginando cómo podría ser una Internet lenta y de cercanía. Y aquí lo que estoy usando es la técnica de la narrativa autoprofética. Para que se pueda volver realidad, tengo que nombrarla en voz alta. Entonces, en los mundos, después de las pequeñas transiciones, solo tenemos acceso a electricidad en contadas ocasiones. Hace tiempo, algunas colectivas descargaron todas las wikipedias, la librería Genesis, aspiraron toda la música en Sulcic, descargaron los vídeos de Pared B y crearon mediatecas digitales locales. Allí organizaron toda esa información en redes comunitarias y las comunidades añadieron sus conocimientos locales y situados. Todas sabían que al ser conocimiento digital era muy frágil y podía desaparecer, podía borrarse o dejar de ser accesible, solo porque no se tuviera electricidad o porque hubiera una tormenta solar o porque los dispositivos dejaran de funcionar. Ahora, vivimos en unas sociedades tecnodiversas. Hay muchas tecnologías artesanales, ancestrales, regionales, lentas, decrecientes. Lo llamaban tecnologías low-tech, pero yo lo llamo tecnologías de nuestras abuelas. También mantenemos algunas tecnologías sofisticadas de las que salvan vidas y nos permiten ver el cosmos hasta el infinito y más allá. Las aplicaciones ya no funcionan como chivatos ni como dispositivos de vigilancia que envían información a las empresas y a los gobiernos sobre lo que nos pueden vender y cómo criminalizarnos. Sobre la mesa de la cocina hay una tableta hecha para durar toda la vida. Todas las páginas web tienen un diseño frugal. Los vídeos solo se consumen ocasionalmente y siempre con otras personas. Los cines de barrio han vuelto en todos los espacios comunitarios. Todos los dispositivos están encriptados por defecto y proceden de una fábrica local a pocos kilómetros de distancia que ha sido creada y mantenida por una cooperativa de tecnólogas fantásticas. La figura del experto ya no contamina el imaginario. Las tecnologías se apropian entre iguales y dentro de comunidades y cada una se reconoce como experta en su uso y mantenimiento. Somos capaces de configurar nuestro agente algorítmico. Las amigas de mis amigas forman redes de confianza y afinidad. Las casas vacías se rehabilitan. Los espacios abandonados se convierten en huertos y los excedentes circulan. Ya no estamos constantemente conectadas porque ya nadie da demasiada importancia a la tecnología. Hay mucho que necesitamos volver a sanar, crear y cuidar. Nos quedan muchos mundos posibles y deseables por crear y para lograrlo tenemos que poder imaginar futuros que no sean distópicos, futuros en los cuales jugar a construir nuestras tecnologías apropiadas y reapropiables sea algo muy común y muy banal y se pueda decir todos los días. Ya está aquí mi relato. Ojalá se haga muy rápidamente realidad. Pero bueno, con estas compañeras es lo que está pasando. Se está construyendo a día a día. Muchas gracias. ¿Algo? Hola. Sí, ahora sí. Bueno, después de esta fabulosa fábula de imaginación del futuro que haremos presente pronto que nos proponía Alex, pasamos a la siguiente intervención de Shasha Constanza-Shock, investigadora y diseñadora con foco en movimientos sociales en la red y justicia en los procesos de diseño. Cómo diseñar la tecnología, también cómo diseñarlo todo con justicia. Gracias, Mayo. Gracias, Mayo. Gracias por empezar. Estás compartiendo la pantalla, pero no se ve completa. ¿Cómo que no se ve completa? Pero se ve. No se ve como compartición de presentación, sino desde el Google Drive. Sí, pero se ve. Sí, sí, sí que se ve. Ok, vamos a seguir. Lo que voy a hacer es presentar este rapidito el Oráculo para el Futuro Transfeminista versus ChatGPT. ¿Qué es el Oráculo para el Futuro Transfeminista? Pues toma la forma de unas cartas en constante evolución diseñadas colaborativamente para ayudarnos a imaginar y compartir ideas sobre tecnologías transfeministas del futuro, así como un creciente conjunto de actuaciones físicas y digitales, planos, prototipos y artefactos. Está hecho por Sasha Constanza-Joc, Johanna Varón, que está aquí también con nosotras, y Clarote, Clara Giuliano, que hace diseño e ilustración. Y el objetivo del oráculo es explorar cómo podríamos utilizar tecnología transfeminista para escapar en lugar de siempre reproducir la llamada matriz de dominación, que es el término que usa Patricia Hill Collins en su libro El pensamiento feminista negro para hablar de capitalismo, heteropatriarcado, supremacía blanca, capacitismo, colonialismo y otros ejes de opresión y demonación. Y también lo hicimos para divertirnos, ¿verdad? Versus. ChatGPT Es un modelo de lenguaje natural basado en inteligencia artificial desarrollado por la empresa estadounidense OpenAI. ChatGPT fue entrenado con un conjunto de datos masivo llamado WebText, el cual fue recopilado por OpenAI a partir de páginas web en inglés. Y su instancia inicial usaba el modelo Large Language Model GPT-3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues una serie de prompts basado en el formato ChatGPT, por favor, analice el proceso de producción de GPT-3 a través del siguiente valor feminista. También cree un ejemplo personalizado. Empezamos. Bueno, consentimiento. ChatGPT dice, supongamos que una persona llamada Ana publicó en Twitter sobre sus problemas de ansiedad y depresión. Sin saberlo, sus publicaciones fueron recopiladas por una empresa, o sea, OpenAI, que creó ChatGPT y utilizadas para entrenar y mejorar el modelo lenguaje natural. Así que, sin saberlo, fue usado sus publicaciones, eso es sin consentimiento, y como resultado, ChatGPT puede generar respuestas automatizadas sobre ansiedad y depresión basada en la publicación de Ana y otra gente, y eso puede causar daño a esa persona y a otra persona. Y claro, eso es como medio un chiste, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Ok, ChatGPT, ¿estás siguiendo el principio feminista de interseccionalidad? Pues dice, el conjunto de datos de entrenamiento para GPT-3 puede no capturar suficientemente la diversidad de identidades interseccionales como raza, etnia, sexualidad y discapacidad. Por ejemplo, Jamal, un estudiante negro que también identifica como discapacitado, puede sentirse marginado y faltado de respeto por las salidas del lenguaje generadas por GPT-3 que utiliza el lenguaje capacitista y o racista o no reconocen sus identidades interseccionales. Claro. Pasamos a una pregunta sobre corporalidad o embodiedness. Pues, ChatGPT genera esa respuesta bastante interesante. Dice, un diálogo generado por ChatGPT, usuario, ¿cómo puedo aprender a andar en bici? ChatGPT, la mejor manera de aprender a andar en bici es leer acerca de los conceptos básicos y practicar en un lugar seguro y sin tráfico. Y entonces, en este ejemplo, ChatGPT no está incorporando el conocimiento corporal necesario para aprender a andar en bici. Simplemente sugiere que se lee los conceptos básicos y no reconoce que la práctica de andar en bici es un proceso físico que requiere la participación activa del cuerpo. Aquí, yo creo que ChatGPT lo hizo bastante bien. Seguimos. En términos de código libre abierto, pues no voy a decir mucho, pero aunque OpenAI, la empresa estadounidense que genera esa herramienta, tiene la palabra abierto en su nombre y al principio decía que iba a hacer todos los proyectos abiertos de código abierto libre y al principio sí participaba bastante en algunos proyectos de código libre, pues últimamente eso está cada vez menos y menos y menos y con el nuevo modelo GPT-4 ya no están publicando nada. Entonces, si quieren aprender más, hice un thread el otro día así, ChatGPT, por favor, escribe mil palabras sobre cómo las empresas tecnológicas se apropian de la idea del software libre y de código abierto, pero en la práctica lo transforman en plataformas propietarias para el capitalismo de vigilancia. Pasamos al valor de decolonialidad y ChatGPT dice, supongamos que una persona llamada Juan es hablante nativo de una lengua minoritaria y quiere utilizar ChatGPT para generar respuestas en su idioma. Sin embargo, resulta que el modelo de ChatGPT se entrenó en inglés. Como resultado, las respuestas generadas por ChatGPT pueden no ser precisas o relevantes para el contexto cultural. Pues claro, pero vamos a hablar más de que eso refleje un sesgo cultural y lingüístico en el desarrollo del sistema, limita el acceso y también ChatGPT podría ser visto como una tecnología colonial que reproduce las desigualdades y jerarquías globales de poder y conocimiento. Y a ver, voy a brincar porque no quiero tomar más que mis siete minutos, pero seguía con varios valores feministas y seguimos a ecología que claro que ChatGPT reproduce daños ambientales porque el desarrollo y uso puede tener un impacto muy grande negativo como el aumento del consumo de energía y la producción de desechos electrónicos. Pero si empujamos un poquito más y le preguntamos mira, al final es ChatGPT ecofeminista ¿por qué o por qué no? Pues responde con algo no está funcionando. Si el problema sigue, favore de contactarnos a través de nuestro centro de ayuda en help.openai.com Y aquí les voy a dejar termino aquí con este breve ejemplo y yo creo que ha ganado el oráculo de tecnología transfeminista. Gracias. Muchas gracias, Sasha. Ahora pasamos a Joana Barón fundadora y directora del colectivo feminista Coding Rights desde Brasil. Joana. Hola a todas y a todos. Muy bueno, Sasha. Me reí mucho con la presentación. Y bueno, es un placer estar acá compartiendo con vosotras compras de mucho tiempo. Quería estar tomando una cervecita también. Pero bueno, mis primeros aportes es que bueno, soy directora de Coding Rights, es una organización brasileña enfocada en traer una perspectiva feminista al debate de derechos humanos y tecnología y mucho del debate que traemos en Coding Rights conecta la tecnología con nuestras cuerpas y territorio e imaginarios como han visto al oráculo. entonces para fomentar el debate por acá hoy voy a hablar un poco de lo situado de lo local y lo global como ejes para pensarmos economías digitales feministas. Pues bien, como nuestro conocimiento las economías son situadas y como Alex lo ha traído por acá son situadas las economías digitales están situadas en un contexto de capitalismo de datos de colonialismo digital en un contexto de crisis climática democrática con el crecimiento de la extrema derecha y toda la violencia de género entre otras cosas que eso representa alta desigualdad social concentración de renta en las élites globales y peor de entre esas élites algunos billonarios de tecnología como el Elon Musk que de entre otras cosas tiene una empresa que acá en Brasil está forneciendo conexión para la minería ilegal que se está dando en las tierras indígenas de Anomami bueno no es como esa se han tornado una figura de referencia de uno de los imaginarios de futuros tecnológicos y en esos imaginarios por ejemplo hay narrativas como la narrativa de la nube que desmaterializa la tecnología de internet en Coding Rise hemos trabajado en un proyecto que se llama cartografías tecnológicas para mapearmos el territorio de internet materializando la nube para que justamente se visualice un poco los impactos del colonialismo digital de donde se extraen los minerales para donde va el desecho electrónico donde quienes son las manos de obra explotadas para que tecnologías funcionen moderación de contenido por ejemplo y quienes tienen más conectividad y acceso a esas tecnologías y yo creo que un mapeo de ese territorio de internet y de otras cartografías tecnológicas es necesario para migrar más a otras tecnologías y otras cartografías para mí economías digitales feministas deben buscar los valores de los ecofeminismos y del buen vivir donde se puede cuidar nosotras de nuestras comunidades y del planeta para que sea posible disfrutar la autonomía política económica sexual y cuestionar el sistema neoliberal basado en lucro profit en el individuo un sistema sexista racista del capitalismo patriarcal y colonial y creo que eso tiene que ver con decolonizar nuestro modelo de desarrollo y los imaginarios de futuro para más allá de un futuro que es urbano lleno de concreto cemento metálico clean blanco robótico que son los imaginarios que nos han enseñado silicon valley las películas de hollywood en la pandemia entre muchos efectos terribles también ha pasado conmigo al menos algún nivel de reconexión con el territorio yo he estado cada vez más interesada en observar claro sin romantizar pero rescatar el valor de prácticas de lo rural y de otros territorios o contextos en que el comunitario y la conexión con el territorio tienen más relevancia de que la visión predominante del individuo urbano con una visión de progreso y creo que en eso podemos inspirarnos bastante para otros desarrollos tecnológicos porque mi visión de futuro es mucho más verde tiene agua intercambio más local y se conecta mucho con lo que trae Alex también la noción de comunidad colectividad proximidad con lo local son y con el territorio son algunos de los valores que emergen así que para mí es también bastante interesante que este evento tenga apoyo del ayuntamiento de Barcelona porque también de alguna manera ahí conecta con lo local y acá si empezamos a mirar las iniciativas tenemos iniciativas de cooperativismo de plataforma en Brasil por ejemplo hay algunas colectivas feministas de entregadoras de entregadoras no sé si se dice de bicicleta por ejemplo las señoritas Currie el movimiento de los sin techo que es un movimiento por acceso a moradía tiene un núcleo de tecnología y recién conocí a Silo que es un espacio rural una organización de sociedades civil que cría acoge y difunde arte ciencia tecnología y agroecología en las zonas rurales áreas periféricas y de preservación ambiental estimulando ese cruce entre técnicas intuitivas saberes científicos en sus proyectos una de las plataformas que están desarrollando ahora es para intercambio de informaciones sobre productos de productores locales en la región para que esos productos circulen recién he conocido muchas iniciativas como esa algunas son muchas o muchas son de hecho recientes hay también el New Moon Fund que financian infraestructuras de tecnologías feministas y sería interesante poder tener más ejemplos para inspirarnos ¿no? Y les cuento que trabajando en ese campo que se volvió un poco distópico como nos contaba Alex por el monopolio de las Big Techs observar esas iniciativas se me han dado más ánimo para seguir mi trabajo porque no podemos estar apenas resistiendo a lo malo tenemos que crear abrir caminos y construir lo bueno lo que hackea de hecho el patriarcado y ahí es un poco en ese sentido que Sasha y yo hemos creado el oráculo de tecnologías feministas ese espacio que usa las posibilidades de ciencia ficción para que se decolonice imaginarios de tecnología antes que se lleguen a las limitaciones materiales y técnicas de desarrollo de protótipos pero eso voy cerrando mis consideraciones iniciales con también un problema es que lo más impresionante es que todas esas iniciativas que he conocido de economías digitales feministas se desarrollan con extrema dificultad no son prioridad para funders si ese es un modelo de negocio a seguir buscar rent seguro que Sasha Catherine Alex tiene más ejemplos quizás de iniciativas que por estar en el norte sobreviven quizás con menos precariedad y ciertamente con mucho más acceso también a servidores a tecnologías y a devices y todo eso entonces parece que hay un otro layer que pensar que es también el global que es las economías feministas digitales son no también tienen que llevar en cuenta las asimetrías de poder económico entre el norte y el sur que estas asimetrías son provenientes de hechos históricos de la colonización para que entonces se pueda reparar ese despojo histórico que hemos vivenciado porque si no vamos a tener también otras alternativas apenas impulsionadas por cuerpos privilegiados lo que tiene sus limitaciones incluso en lo que dice respecto a las cosmopercepciones del mundo que pueden inspirar desarrollos tecnológicos entonces esas otras cosmopercepciones del mundo hay otras cosmopercepciones del mundo que lo entienden como una cosa un ser único donde no hay ni norte ni sur creo que la pandemia la crisis climática lo dejaron bastante evidente entonces creo que otro aspecto que estoy destacando acá para encerrar es que hay que pensar también cuando pensamos en economía feminista en solidaridad reparación histórica que se pueden dar de tantas maneras cuanto nos permite nuestra imaginación desde aporte de recursos como compartir infraestructuras creditar a los trabajos darle visibilidad hacer puente conectar puentes denunciar malas prácticas de quienes tienen privilegio compartir conocimiento doctora Iba y por acas gracias muchísimas muchísimas gracias Joana ahora pasaríamos la palabra a Catherine Dignacio directora de Data y Feminismo Lab desde Uruguay Catherine hola ¿me escuchan muy bien? ¿sí? ¿sí? ok no las veo ahora espera ok ahora sí bueno pues primero muchas gracias a todas a Mayo el Congreso a las compañeras que están aquí estoy muy honrada de estar parte de la conversación quiero solo el tiempo es poco quiero tener tiempo para discusión solo quería presentarles un poco sobre feminismo de datos este es un libro que escribí con Lauren Klein que está aquí este acceso libre y abierto pueden verlo a datafeminism.io y quería mencionar también que estamos trabajando la versión en español con un grupo de Argentina y Latinoamérica que se llama Data Género y vamos a tener un lanzamiento en Buenos Aires en abril así que va a estar la traducción en español y sobre todo el proyecto y el proyecto que sigo en mi laboratorio es cómo se puede traer una perspectiva feminista a la ciencia de datos así que es más o menos cómo se puede entre tantos problemas que las otras ponentes han describido tantos crisis tantos problemáticos de la tecnología y lo digital cómo podemos reclamar un poco no sólo dejar la tecnología y la ciencia de datos en el en el campo del Big Tech y los Bros y el extractivismo pero cómo se puede reclamar o sí se puede reclamar a veces no se puede yo creo así que lo que hicimos Lauren y yo fue mirar tratar de aportar una perspectiva de feminismo interseccional y decir cómo se puede juntar estas cosas se puede juntar el feminismo interseccional con la ciencia de datos con la práctica de la ciencia de datos y qué aporta así que yo creo que esto debe ser básico y yo creo que todas han explicado el feminismo interseccional pero lo más importante es que no se tiene que ver solamente con las mujeres ni solamente con el género pero es decir mirar todos los ejes de dominación el poder que existen es decir el patriarcado sí pero también el racismo colonialismo y demás así que tenemos que estar mirando cómo se producen intersecciones en estos ejes de dominación y cómo podemos estar atentos de estas fuerzas de opresión y cómo están siempre dentro de los bajos de datos de las hojas de cálculo dentro de todos los datos que producimos en la sociedad es decir que estamos trabajando siempre con la desigualdad dentro de los datos está horneado así y bueno solo quería mostrarles que estos son los siete principios del feminismo de datos vienen de un escaneo de la literatura feminista de muchos campos académicos pero también de arte del activismo de la escritura feminista y son siete principios que podemos usar para trabajar con datos con la perspectiva feminista interseccional y quiero decir también que esta infografía decimos con Marcia Díaz y está así no se puede ver muy bien porque fue un cartel muy grande fue para una exhibición así que lo siento que hay que poner sus cabezas así para leer pero bueno los principios son los más importantes son los dos al principio examinar el poder y desafiar el poder es decir que acercamos el tema de los datos y todo lo digital con un análisis de poder eso es lo que realmente trae el feminismo la desigualdad está a base de todas relaciones y los datos no son diferentes que cualquier otro campo del mundo así que tenemos que examinar el poder y también crear teorías de cambio cómo se puede cambiar y si se puede cambiar con datos o a través de negar los datos negar de usar los datos etc. otros principios que tenemos yo creo que resuenan mucho con lo que han dicho las otras ponentes por ejemplo elevar la emoción y la corporalidad recordar por ejemplo que dentro de todos los pasos de datos si tienen que ver con las relaciones entre los humanos o entre el ambiente y el mundo que son cuerpos que tienen en relación con el cuerpo no son totalmente abstracted abstraídos no sé si es una palabra otros son repensar los binarismos y las hierarquías hablamos de cómo el binario de género es algo que está impuesto es algo tóxico que ha estado importando importado desde los procesos del colonialismo así que tenemos que romper el binarismo de género y también los binarismos cuando los encontramos en otros lugares también porque es una característica de pensamiento del oeste y estamos como muy enamorados de los binarios siempre estamos creándolos por ejemplo separamos la emoción de la racionalidad separamos el hombre de la mujer y todo esto esos son falsos son binarismos falsos adoptar el pluralismo traer muchas perspectivas dentro de un proceso en vez de centralizar todo desde el cielo considerar el contexto eso es lo que falta mucho en mucha ciencia de datos es que una vez que algo está dentro de un base de datos es como que pensamos que es representativo uno al uno a la realidad y no es así sabemos que los bases de datos vienen de relaciones desiguales como yo dije hornean sus sesgos dentro del base de datos así que tenemos que atender a eso si queremos realmente trabajar con datos con una mirada a la verdad y por fin hacer visible el trabajo y muchas personas de aquí ya han mencionado la importancia de ponernos atentos a dónde está el trabajo con datos con inteligencia artificial y cómo estamos valorando este trabajo con datos y bueno lo voy a cerrar ahí yo creo que pueden mirar estas infografías pueden bajar la infografía y mirarlo cuando quieran el enlace que está ahí muchas gracias muchísimas gracias Catherine bueno pasamos a la última ponente Paula Guerra que está con nosotras de forma físicamente también con nosotras activista antirracista y miembro de Algorate para desracializar la inteligencia artificial muchas gracias ahí sí se escucha verdad bueno voy a ser muy sucinta porque tenemos siete minutos para hablar y además es que a las seis y media cojo la B de vuelta a Madrid y tengo que pasar primero al hotel a buscar la maleta así que bueno voy a ser muy breve bueno primero que todo gracias por la invitación yo soy Paula Guerra Cáceres comunicadora social provengo del ámbito de la lucha antirracista en Madrid comentarles bueno rápidamente que Algorate surge como proyecto en octubre del 2021 con el objetivo de poner sobre la mesa la relación que existe entre inteligencia artificial y racismo nos dimos cuenta desde el movimiento antirracista de Madrid que estábamos trabajando toda la temática del racismo desde distintos ámbitos pero no desde este desde la producción de tecnología desde el pensar y desarrollar e implementar algoritmos y fue así como decidimos crear este proyecto a ver nosotros lo que planteamos es que todas las tecnologías de inteligencia artificial se piensan se desarrollan y se implementan en un marco de racismo estructural a nivel global mundial por lo tanto no puede existir una tecnología neutral ni puede existir ninguna tecnología que produzca resultados objetivos porque surge en un marco de racismo estructural y como tal está digamos teñida por esa situación a ver cuando hablamos de este tema siempre decimos lo mismo que detrás de cada algoritmo hay una persona de carne y hueso que lo creó que lo diseñó y que por lo tanto probablemente transfirió a ese algoritmo su propio sesgo de raza de género de clase que hace que termine ese algoritmo dando resultados digamos no objetivos nosotros sacamos hace poquito un informe que les recomiendo que se descarguen de nuestra web y lo lean que se llama una introducción a la IA y la discriminación algorítmica para movimientos sociales es un libro de muy fácil acceso está escrito de forma exprofesa digamos con un lenguaje muy sencillo muy llano y permite introducirnos en qué es la inteligencia artificial en los tipos de algoritmo que existen en todo el sistema de decisión automática y en este libro ponemos ejemplos concretos de algoritmos que a día de hoy están produciendo algún tipo de discriminación racial por ejemplo están los algoritmos de policía predictiva en Estados Unidos se conoce como PredPol y aquí en el Estado Español hay uno que se llama Veripol que tiene que ver con predecir posibles denuncias falsas cualquiera de nosotras que se acerca a una comisaría a poner una denuncia en cualquier comisaría del Estado Español tiene la probabilidad de que el agente de policía que coge la denuncia pase esta denuncia por el filtro del algoritmo y el algoritmo va a decidir si lo que acabamos de denunciar es verdadero o nos lo hemos inventado ¿cómo se crea este algoritmo Veripol? porque un policía en base a un conjunto de datos que son creo 1111 denuncias determinó qué tipo de denuncias suelen ser verdaderas y qué tipo de denuncias suelen ser falsas es decir tenemos un algoritmo dentro del Estado Español que se nos vende como una panacea que permite a los policías ahorrar tiempo ahorrar en la contratación de personal que no es otra cosa que la opinión de un policía respecto de lo que es o no una denuncia falsa hay otros ejemplos que ponemos en el informe de algoritmos que predicen violencia machista como es el caso de Biogen que se utiliza en distintas comisarías del Estado Español y otro que es el EPVR que se utiliza concretamente en el país vasco están también no son exactamente algoritmos pero son programas informáticos que perjudican mucho a las poblaciones racializadas uno de ellos fue todo el sistema de como de cuestionario que tenían que rellenar las personas que querían acceder al ingreso mínimo vital durante la pandemia y también el cuestionario de las personas que tienen que rellenar las personas que quieren acceder al bono social no sé si a alguna les suena que durante la pandemia había muchos colectivos de personas racializadas intentando acceder al ingreso mínimo vital bueno este cuestionario además de suponer una barrera por sí misma para los colectivos de personas racializadas que muchas por ejemplo no tienen acceso a un portátil a un ordenador o a un móvil con internet o que no tienen habilidades ofimáticas o que tienen dificultad con el idioma para muchas personas que ya encontraban esta barrera tecnológica resulta que se encontraron con otra barrera de este programa informático que era que le preguntaba como una de las primeras cosas cuánto era el tiempo de residencia legal en el en el estado español esto hacía que muchas personas que tenían derecho a solicitar el ingreso mínimo vital ante esa pregunta se echaran para atrás y dejaran de seguir rellenando el cuestionario lo que fue un error de procedimiento de estructura porque las personas que tienen que están solicitando asilo pueden ausentarse del país en determinados bajo determinadas circunstancias y con determinados digamos contextos y eso no se tomó en cuenta al elaborar el cuestionario lo mismo pasó con el cuestionario que tenían que rellenar las personas que querían acceder al ingreso mínimo vital que le pasó a muchas personas por ejemplo de familias gitanas que también se encontraban con una pregunta allí de su nivel de ingreso cuando un cuestionario para entregar el bono social no debería nunca hacer esta pregunta porque la ley dice que toda persona que toda familia numerosa tiene derecho a acceder al bono social sin embargo este programa este algoritmo elaborado por el Ministerio del Trabajo preguntaba cuál era el ingreso de la familia y si la persona que estaba rellenando el cuestionario ponía un nivel de ingreso superior al establecido por ese cuestionario no le dejaba seguir a la página siguiente esos son errores hay un hay un grupo de gente que se llama no me viene ahora mismo a la memoria pero que están llevaron a juicio al Ministerio del Trabajo que creó este algoritmo para pedir información sobre el código fuente del algoritmo para saber quién lo creó con qué tipo de base de datos se crearon por qué se decidió hacer algunas preguntas y otras no y los tuvieron que llevar a juicio porque el Ministerio del Trabajo no quiere entregar la información del código fuente porque dice que ahí hay un tema de propiedad intelectual que por lo tanto no puede entregar esa información estoy poniendo como ejemplos bien rápido estoy pensando en los 7 minutos y en mi tren de vuelta a Madrid esos son como ejemplos de algoritmos que uno es algoritmo el bono social y el otro programa informático que se han utilizado en todo el sistema de bienestar social también hay un algoritmo un proyecto piloto que se llevó a cabo en el Colegio Público Blas de Infante de Málaga que instaló cámaras en las aulas para medir los niveles de atención y distracción del alumnado entonces también esta fue una mente brillante no una mente iluminada que dijo voy a crear un algoritmo que va a decir en qué momento el niño o la niña o el niño se está distrayendo y en qué momento está prestando atención y de este modo vamos a poder evaluar a las profesoras y a los profesores o sea imagínense el peligro de esto de que un algoritmo que creado en última instancia por una persona de carne y hueso con todos sus sesgos decide que profesor o profesora está haciendo una mala labor una supuesta mala labor porque el algoritmo leyó miradas de distracción de los niños porque por ejemplo si el niño miraba para el techo entonces era porque estaba distraído no sé son cosas como nos da risa pero imagínense una profesora que pierda su trabajo porque un algoritmo dice que en su clase la mayoría de los niños presentan conductas de distracción es complicado el tema bueno hay también un algoritmo que se utiliza a nivel de Cataluña que es RISCAMBI no sé si lo han escuchado mencionar que es una herramienta que se utiliza para evaluar la probabilidad de reincidencia de las personas que están detenidas que están privadas de libertad este algoritmo evalúa diferentes factores de riesgo que se agrupan por ejemplo en factores de criminalidad sociales médicos psicológicos y claro hay diversos estudios académicos que indican que este algoritmo el RISCAMBI que se utiliza a nivel de Cataluña termina penalizando a determinadas poblaciones a poblaciones de clases obreras a poblaciones racializadas que por factores históricos de discriminación tienen mayores niveles de criminalidad o antecedentes biográficos de problemas psicológicos médicos sociales yo les recomiendo que se lean el informe nuestra web es algorraiz.org que como le digo está escrito en un lenguaje sencillo fácil no hay que ser máster en inteligencia artificial para entenderlo y se ponen ejemplos de algoritmos tanto del Estado español como de otras partes del mundo que están produciendo replicando discriminación racial de género y de clase para finalizar bueno mencionar que este año el gobierno de España el gobierno que se nos vende como el más progresista de la historia el más antirracista más feminista va a implementar en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla la llamada frontera inteligente que va a incluir una recogida de imagen digamos una imagen biométrica de la persona de toda persona que entre por la frontera sur va a ser una imagen de su rostro huellas digitales todo tipo de información personal el tipo de pasaporte el tipo de documento con el que entra y ojo porque se está debatiendo ahora mismo a nivel de la Unión Europea la primera ley de inteligencia artificial en el mundo en este debate está puesto sobre la mesa todo el tema de los algoritmos de reconocimiento facial primero porque todo el mundo coincide en que es una herramienta que vulnera el derecho a la privacidad de las personas y segundo porque diversos estudios internacionales dicen que los algoritmos de reconocimiento facial arrojan grandes errores en rostro de personas no caucásicas es decir funcionan súper bien en rostro de personas blancas pero cuando se trata de personas no blancas el algoritmo tiende a equivocarse produciendo falsos positivos o falsos negativos entonces tanto por eso como por el hecho de que vulnera la privacidad de las personas en el borrador de esta ley que se está debatiendo en la Unión Europea se recomienda no utilizar nunca los algoritmos de reconocimiento facial sin embargo esta misma normativa que se está debatiendo a nivel europeo hace una excepción en todos aquellos casos que se relacionen con la lucha contra el terrorismo y por lo tanto se deja abierta la posibilidad de que se utilicen algoritmos de reconocimiento facial en frontera que es lo que va a ser el gobierno antirracista y feminista el más de todo esto de la historia en la frontera sur nosotros desde Algorreis denunciamos esta situación decimos que una vez más Europa y sus normas protegen a determinadas personas a determinados cuerpos a los cuerpos blancos a los cuerpos de las personas leídas como blancas y que una vez más se va a desproteger a las poblaciones racializadas eso es todo gracias bueno muchísimas gracias a todas por las intervenciones vamos a expandirnos diez minutos para poder tener debate ¿quién le gustaría intervenir? por favor sí hola pregunto ya sí no sé a quién dirigir la pregunta chicas porque la verdad que pienso que cada una podría responderla se ha hablado un montón de una forma un poco indirecta pero yo diría que casi directa de la dimensión urbana de la economía feminista pero a un nivel brutal o sea las cooperativas de plataformas tienen su aterrizaje en temas de movilidad en el espacio público en fin todo lo que conocemos y hay un tema que no he escuchado no sé por qué pero lo pregunto porque no sé muy bien que es la producción de datos ciudadanos en esta conversación porque siempre escucho hablar de estos temas que me interesan desde la soberanía de los datos cuando ya se han producido es decir cuando las empresas ya los tienen pero conozco algunos proyectos de urbanismo muy interesantes sobre la propia producción de datos desde la ciudadanía o sea es decir la soberanía ciudadana a la hora de por ejemplo medir la calidad del aire hay un proyecto muy interesante en Valencia que se llama Valencia perlaire entonces no sé si desde el urbanismo perdón desde la economía feminista y la producción de datos existen esta conversación se está teniendo entiendo que sí por lo que comentaban de la corporalidad de todo esto entonces nada dejo esa pregunta un poco abierta no sé si me he explicado bien por si alguien la quiere responder perdón sí sí pero vamos a coger dos o tres preguntas más alguna otra pregunta gracias buenas ¿qué tal? soy Natsumi de Ecofeminita de Argentina una de mis preguntas era bueno queda claro a partir de las intervenciones que no solamente cuando hay sesgos o problemas en los algoritmos es un problema de los datos que se utilizan para entrenar los modelos sino también de la perspectiva que se utiliza para diseñar estos modelos o algoritmos pero en los casos por ejemplo como el mencionado de ChatGPT pareciera haber una especie de parches agregados a mano por los equipos que los diseñan para defenderse frente a posibles preguntas que arrojen respuestas sexistas racistas y demás entonces quería saber si opinan que estas especies de parches se festejan al tiempo que se denuncia que no alcanzan o si por el contrario se los consideran directamente una especie de lavado de cara o de caballo de troya en ese sentido y por otro lado también muchos hemos seguido el caso de Timnit Hebru en la empresa de Google con los comités de ética de las propias empresas que se supone vigilan los contenidos producidos por estas empresas pero luego una vez que esta gente cumple su rol de denunciar los problemas son despedidas como reacción en defensa de esos capitales entonces saber también qué opinan respecto de cuál es la agenda que debería tener el feminismo se exigen y se brega por más comités de ética propios de las empresas o no tiene sentido querríamos que eso lo fiscalice con un rol central del estado o teniendo en cuenta el rol de los estados a la hora de la vigilancia también nos parece que sería problemático bregamos por vigilancia feminista independiente de las empresas y de los estados o sea me gustaría saber un poco ese tipo de opiniones respecto de la agenda que deberíamos tener desde los movimientos gracias ¿alguna otra pregunta? ¿no? vale pues si queréis responder yo puedo empezar con una breve respuesta a la segunda pregunta yo creo que sí todo lo que lo que ha dicho es cierto que los equipos de supuesto reducción de daño o de ética dentro de las empresas multinacionales tecnológicas que están desarrollando los sistemas algorítmicos básicamente son una lava de cara y se nota como ha dicho que cada vez que alguien dentro de esa empresa dice una crítica bastante más profundo pues se despide o se destruye completamente el equipo como vimos en el caso de Tim Gebru por ejemplo con respecto a la segunda parte de la pregunta sobre cuál será la posición de los movimientos feministas y el rol del estado yo creo que es una dinámica bastante difícil porque los estados están básicamente en una en una arms race están como desarrollando las armas de los sistemas algorítmicos para poder dominar la economía global y para dominar con las fuerzas armadas por ejemplo Estados Unidos versus China buscando desarrollar lo más rápido posible inteligencia artificial avanzada para que puedan controlar la economía global y mantener sus posiciones hegemónicas el estado está invirtiendo mucho en desarrollar esos sistemas con fines muy destructivos al mismo momento yo creo que los movimientos feministas tenemos que usar la herramienta del estado cuando podemos para tratar de controlar o intervenir de cierta manera en el desarrollo de los sistemas y por ejemplo en Estados Unidos últimamente la comisión federal de federal trade commission la comisión federal de no sé de empresa de comercio gracias han usado por primera vez una herramienta que se llama la destrucción algorítmico o disgorgement algorítmico que en español yo no sé qué es pero implica como sacar todas las partes del cuerpo desde adentro y destruirlas y eso han usado tres veces yo creo que ya en contra de empresas que han desarrollado sus algoritmos usando datos no consentidos y ilegalmente buscados y han dicho que esas empresas tienen que borrar todos los datos y todos los modelos que han construido con esos datos y básicamente destruyendo el modelo completamente de esas empresas y queremos más queremos más destrucción algorítmico y podemos usar la arma del estado en ese sentido gracias ¿alguna otra quiere intervenir para responder? Puedo comentar brevemente apenas que asumiendo lo que dice Sasha hay muchos países que están debatiendo regulación de la inteligencia artificial y es el caso de Brasil y lo que hemos visto es que las primeras propuestas son mucho enfocadas en innovación move fast and break things y al menos por acá hemos hecho un trabajo de al menos intentar balancear la regulación para que tenga más consideraciones de derechos humanos y algunos mecanismos para prestación de cuentas transparencia por acá estamos al menos en Brasil en ese estágio para que después también se pueda procesar pero si es difícil la pregunta y yo creo que son muchos niveles de actuación si yo coincido con lo que dice la compañera es que es un tema complejo porque vale hablemos de regulación imaginémonos que tenemos una entidad que puede regular toda la producción diseño e implementación de algoritmos es que eso no nos asegura que esa tecnología o esos algoritmos vayan a reproducir por ejemplo violencia de género violencia racial no basta con la regulación de hecho en España se creó hace poquito nos hace como un año y medio o dos años la agencia española de supervisión de inteligencia artificial no sé si la han escuchado hablar está ahí Carmen Artigas como la la presidenta de la de la AESIA que es la sigla y claro es que si tenemos una producción de tecnologías de inteligencia artificial que se piensan se crean y se desarrollan en un marco social que es estructuralmente patriarcal racista y elitista lo que se va a producir de esas tecnologías va a reproducir todo esto que estamos diciendo aunque haya regulación de por medio entonces es complejo porque es como es como lo que nos venden que es lo que va a permitir no tener como una tecnología una inteligencia artificial menos mala pero no sé hasta qué punto la regulación pueda servir de alguna manera al respecto Sobre esto también me gustaría comentar que este es un debate muy relevante en tanto que en las sesiones anteriores que hemos tenido en el EGES digital también ha aparecido cuánto las regulaciones de la economía de plataforma como las directivas que se han impulsado a nivel de la Comisión Europea no incorporan la perspectiva de género en cero quiero decir en toda la directiva género aparece una vez al principio para quedar bien y sabiendo todas las evidencias que hay de las implicaciones que tienen desigualdad de género sobre todo en las condiciones de trabajo y de discriminación menos sobre violencias en estos ámbitos pero aún así aunque cuando ya contamos con tantas evidencias sobre este campo la Comisión Europea continúa sin incorporar una perspectiva de género en su regulación entonces se promueve un tipo de plataforma que promueve digamos todas las bueno lo que sabemos que las evidencias apuntan a que la economía digital y la economía de plataforma están reproduciendo cuando no reenforzando las dinámicas de discriminación que ya se daban antes de la revolución digital pero como tú apuntabas más allá de que hace falta una falta de perspectiva de género perspectiva anticolonial racial y todas estas cuestiones lo que apuntas es la dificultad de hecho incluso incorporándola las limitaciones que tienen las regulaciones para poder ser efectivas de cara a que estas tecnologías se utilicen de buenas maneras y todo esto tiene un retroterra largo porque internet fue la primera tecnología que se desarrolló fuera del control de los estados tuvo un desarrollo muy desigual pero también muy descentralizado en que actores actoras individuales jugaron piezas principales internet es descentralizado como red luego tiene puntos de descentralización de poder pero sí que fue una innovación en términos de modelo de gobernanza con lo que luego se desarrolló el foro del gobierno de internet que incorporó no solamente la administración pública sino también la privada y la sociedad civil eso como que stateholders model se ve en ese momento como una gran innovación pero va y resulta que décadas después hemos visto que eso fue en realidad una gran trampa porque nos ha llevado a que las grandes corporaciones y conglomerados económicos mucho más concentrados tengan muchísimo poder y luego también tengan como alianzas con los estados porque les dan poder de control sobre la sociedad a cambio de que a mí me dejes hacer me pongas unas regulaciones que me vengan bien entonces es complejo digamos porque necesitamos desarrollar modelos de gobierno que superan digamos este modelo de apertura de también incorporar la sociedad civil y la sociedad y el sector privado quizás es gobierno público común y fuera todas las grandes corporaciones pero aún no ese debate aún está por desarrollar y qué modelo de gobernanza puede precisamente resolver lo que te estás diciendo porque desde la administración solo no se puede gobernar internet y los impactos que tiene de toda esta tecnología necesitamos otros modelos superar estos y cómo lo hacemos para no caer en el riesgo de que sea un control de las grandes corporaciones ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? Pues ya estaríamos muchísimas gracias por esta plenaria fabulosa de tantos lugares del mundo y tan variada